A quienes no tienen sus antecedentes, Pablo Gómez fue líder del movimiento del 68, líder estudiantil, estuvo en la cárcel, siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Pablo ha resistido todo. ¿Qué ha aportado? Porque se ha desempeñado como legislador. Pablo llevó a cabo la reforma para eliminar la partida secreta. ¿Qué otra cosa promovió Pablo como legislador? La reforma al artículo 127, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Entonces, por eso se le nombró para que sea el fiscal el responsable de esta oficina de inteligencia financiera, porque cero corrupción, cero impunidad. Y es también muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y contar con buena fama pública. Así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso. Si queremos comportarnos de otra manera, lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público. Entonces, no desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra a Santiago, sino las circunstancias. ¿Considerado para incluirlo en algún proyecto, en alguna embajada, tomando en cuenta el desempeño, el nivel de información que hay al respecto? Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo.